Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula París Diferentes puntos Estrasburgo, Lyon Las principales ciudades De Francia Festejando el segundo Campeonato del mundo Conseguido por el equipo que dirige Divierde Shams, 4 goles a 2 Se impuso a la selección de Croacia Estamos empezando esta emisión especial De ESPN Radio Fórmula Desde Moscú, en compañía de Roberto Gómez Junco, Roberto que gusto Igualmente Ciro, muy buenas tardes Si hasta que me invitaste, muchas gracias Encantado De repente cuesta trabajo Coincidir en la misma ciudad, tuvimos que venir a coincidir En Moscú, así es Y por qué no el día que Francia se corona campeona del mundo Primeros comentarios Primeras reflexiones de lo que te dejó este partido Yo de entrada te digo que me parece Una de las finales O tal vez la final más entretenida En décadas En décadas No exagero A los 14 años fui a ver yo La de la Azteca Brasil-Italia 4-1 a favor de Brasil En 1970 Y sí, desde entonces No recuerdo otra final Así de animada En cuanto a los goles Entretenida Ya después Juzgarás que tan bien jugada o no Porque hay lapsos buenos de ambos equipos Y errores por supuesto En ambos lados A mí lo que me gusta Al final de una Copa del Mundo Es sentir Que se coronó El mejor equipo En el global En los siete partidos Hoy creo Que la selección de Croacia Merecía mucho más Que el partido en algún momento Pudo estar para cualquier lado Pero sí Es evidente Que Francia Fue la que mejor jugó En los siete partidos En los que le tocó participar Dices que tal vez mereció un poco más La selección de Croacia Pero coincidíamos Recuerdo que Sí, sí, sí Que ganó Que no lo mereció ¿No? Fue finalmente Francia Sí, sí, sí Francia es mejor Pero hay momentos del partido Y decisiones arbitrales Que puedes pensar que Terminó siendo un partido más equilibrado De lo que se suponía Sí Croacia da más batalla Yo creo que Croacia Hoy ofrece La mejor de sus actuaciones Creo que juega mejor Incluso que ante Argentina Contra Argentina Era mucho lo que ese pobre Equipo de San Paoli Dejaba hacer Aquí Francia Mucho más poderosa La resistencia Que les oponen los croates Me parece más que digno Es la mejor actuación de Croacia Pero sí En algunos momentos Saltaba a la vista Ese poderío francés Que siempre como que Vislumbramos E incluso siendo Campeón a Francia Nos quedamos con la impresión De que jugó Hoy al 90% Y el resto De la Copa del Mundo En algunos partidos Al 80% Más que suficiente Sí, es que termina Metiendo segunda y tercera Y entonces Cuando lo necesita No le ven el polvo Hoy de repente Se puso 4 a 1 Pero sí creo que En el trámite Del inicio del segundo tiempo Los croatas No estaban jugando Nada mal Se les veía Cómodos en la cancha Aún estando abajo 2 a 1 en el marcador Y es entonces Cuando llega el tercero Poco después Llega el cuarto Y eso termina De liquidarlos Pero Croacia Había puesto Una buena resistencia De hecho Yo me atrevo a decir Que Croacia Fue mejor En los primeros 20 minutos Del encuentro Y coincido En el error Arbitral de Pitana En la falta Que genera El primer gol De la selección De Francia Es un clavado De Antoine Griezmann Esa no se revisa No va al bar La concede Pitana Cobra el tiro libre Desvía a Mario Mandzukic Termina en la portería Del equipo croata Y en esa ejecución Parece adelantado Pogba Que participa Participa porque Incide en el movimiento De Mandzukic Mandzukic quizá No hubiera peinado Hacia esa pelota Si no es por Pogba Que está adelantado Creo al momento Del toque de Griezmann Y que después Estorba un poco A Mandzukic Que termina Anotando en su propia meta Esa también Es de las que debe Revisar por oficio El VAR Porque ahí si estás hablando De un gol Directamente La de Griezmann Entendemos que no Que no está estipulado Que se Que se revise Pero me gustó mucho Que ganara el equipo Que mejor jugó Y que supo Que mejor jugó En la Copa del Mundo Y una cualidad francesa Para mí fue la de En partidos Cuando era dominado No le hacían daño Y cuando dominaba Lo reflejaba en el barcador A Argentina La aplastó en 30 minutos Ni siquiera puedes hablar De 90 No 30 minutos Que necesitó jugar Le metió 3 goles Del 1-2 Del 1-2 Al 4-2 Y ahí finiquitó El encuentro Eso lo hizo varias veces Contra Bélgica Que fue el equipo Que mejor le jugó Me parece Fue un partidazo Aquel de Francia Bélgica O sea los franceses Siempre controlando Las condiciones del juego Si se veían Obligados A acelerar Lo hacían Es cierto Que Croacia juega bien Al principio Pero después del 4-1 Pudieron caer El quinto Y el sexto Antes del error De Lloris Volveremos con más Francia es campeona Del mundo Desde Moscú Roberto Gómez Junco De vuelta con ustedes En ESPN Radio Fórmula Desde Moscú La noche en que Francia se ha coronado Campeona del mundo Al vencer 4 goles a 2 A la selección de Croacia Sumamos puntos de vista Sumamos voces David Feitelson Y Fernando Palomo En el estadio Luzniki Adelante señores Es un placer saludarles Desde Moscú Un fuerte abrazo A ustedes Ahí en la mesa De Radio Fórmula David Jornada histórica Porque las copas del mundo Así nos dejan Con su último partido Marcando lo que El mundo hablará Por años No solo 4 Pero ¿Quedará esta selección De Francia Como para instalar Una hegemonía En el fútbol mundial? Bueno Fernando antes que nada Buenas noches Saludos aquí en Luzniki Tiene una selección Muy joven Muy joven Es decir El equipo de Deschamps Solamente 3 futbolistas Superan los 30 años de edad Y realmente tiene talento Por donde se le vea Hay que ver Lo que no convocó Lo que se dio el lujo De Deschamps De no llamar Para este campeonato Mundial de fútbol Creo que están puestas Las bases Para establecer una hegemonía Francia Estará ahí peleando Supongo Obviamente Con los países tradicionales Que son Brasil Que son Alemania Que son España Estará peleando el título Lo que me queda hoy claro Fernando Es que Digo Tampoco Tampoco Necesitamos esperar Este título mundial Para entenderlo así Pero Francia es una potencia mundial Del fútbol Lo decía en otro espacio También Hay dos palabras Bueno Tres palabras Que tendrían que escucharse Mucho más a menudo En las dirigencias Del fútbol de América Latina Francia lo tiene De 1988 Están en Claire Fontaine Se llaman Centro de formación No es una mala palabra A ver si de repente Le empiezan a pronunciar Un poco más En nuestros Lares Dirían Este mundial Lo calificó Ayer Infantino Como el mejor Como el mejor de la historia No sé si la final Para el purismo Táctico Será una de las mejores Finales de la historia Pero tuvo de todo David Tuvo esta invasión De cancha Tuvo la lluvia Sobre el final Acciones de peligro El error bobo De un arquero Tuvo también El tema del VAR Que la tecnología Finalmente llegó Al fútbol Para disipar dudas Y resulta Que irónicamente Fernando En el partido final Parece que el VAR No disipó dudas Es decir Los dos goles Los dos goles Franceses Que en un momento dado Significaban El campeonato mundial Creo que después Francia Dejó en evidencia En el campo de juego Que era un equipo Superior al Corata Pero Esas dos jugadas Consultadas con el VAR Bueno Una de ellas Consultadas con el VAR La otra Aparentemente Un fuera del lugar De Pogba En el autogol De Mandzukic Esas dos jugadas Habilitado por vida Habilitado por vida Por la pierna de vida Apenas Entonces había duda En eso Sí, sí Pero luego de eso Los errores arbitrales Que siempre están presentes La jugada del autogol De Mario Mandzukic Parte de una acción Que no fue falta Que el árbitro Néstor Pitana Cae en el engaño De Antoine Griezmann Y finaliza La jugada en gol Bueno Todo esto es parte Del fútbol Y la final nos dejó parte De todo lo que es El fútbol lamentable La invasión al campo Igual Ahora habrá que pensar En lo que puede hacer De estos personajes Que han entrado a la cancha Porque no era el lugar Para hacerlo Y mucho menos Ante la mirada De quien estaba viendo Todo lo que se vio Pero para cerrar David ¿Es el mejor mundial De tu historia? No, yo creo que es Muy difícil decir eso Entiendo que lo diga El presidente De la FIFA Infantino Porque generalmente Cuando están en un país Y frente a un hombre Tan poderoso Como Vladimir Putin Pues le vas a decir Fue el mejor mundial De la historia Fue un mundial Bien organizado Fernando Fue un mundial Con mucha orden Con mucha seguridad Siempre estuvimos muy seguros En tiempos donde La seguridad Es un factor fundamental En cualquier parte del mundo El mundial ofreció seguridad Caminamos por las calles de Moscú 3, 4, 5 de la mañana De trabajar por supuesto Y jamás nos sentimos inseguros Igual en los estadios Igual en las tribunas Yo creo que Lo que Rusia enseñó al mundo Fue un país poderoso Un país avanzado Un país civilizado Un país que a su manera También fue Cobijó a los invitados Y un país seguro Abrió las puertas Para conocerlos Lo que fueron antes Y lo que son hoy Y para entender Lo que podrían llegar a ser Mañana Una nación que respeta Sus leyes Que se rige por ellas Que camina por la vereda Por la que tiene Que caminar Porque hay alguien O algo Que te dice Que por esa vereda Es donde Tenés que andar Y Rusia lo ha hecho De manera impecable En muchos Ámbitos O términos Desde eso Que mencionaba De la seguridad Hasta ofrecernos También una copa del mundo Con múltiples Pero múltiples Lecciones Para procesar Y entenderlas también Y guardarlas En su contexto Histórico David Desde acá Nos vamos despidiendo El Luzniki Nos ha dejado Van a modificar Van a modificar Su estilo De juego Individual Y con este manual Vamos a ganar Algo colectivo Y lo ha ganado Con ese manual Y creo que hay que Es plausible Que lo hayan respetado De esa manera David gracias Nosotros Nos vamos despidiendo Sí Esa edad menor De 20 años La velocidad La potencia El dominio De los cambios De ritmo El desparpajo Con el que juega Creo que le faltó Terminar mejor Las jugadas Hoy y a lo largo De la copa del mundo Como para brillar A mayores alturas Pero por supuesto Hablamos de un jugador De 19 años Que imagínate Lo que todavía Puede ofrecer Cuando esté bien Arropado Arropado Como lo estaba Con esta Francia En donde Griezmann Para mí fue el cerebro Creador Del juego Ofensivo Pero con esa base Del medio campo Que te daba Canté Matuidi Canté No contaron con él Hoy En una versión Similar a las anteriores Pero entonces apareció La mejor versión De Pogba Y cuando fue necesario Barane Umtiti Solucionaban las cosas Ambos laterales Yendo y viniendo Desequilibrando Al frente Al único que no tuvieron Fue Giroud En todo el torneo Que entiendo que cumplió Con otras labores Pero con un centro Delantero Medianamente certero Esta Francia Se hubiera coronado Con mucho Mayor facilidad Oliver Giroud Estuvo más bien Como que al servicio De sus otros compañeros En el frente de ataque Y bueno En ese aspecto Habrá cumplido bien Pero de un centro Delantero Esperarías también Si bien no goles Pero bueno Principalmente goles Ni siquiera tuvo Un tiro a puerta En todo el campeonato Es increíble Y le respetaron Y le respetaron La titularidad A Olivier Giroud Pero bueno Hay otros elementos Lo que me parece Increíble De esta selección De Francia Tú fuiste al partido Contra Dinamarca ¿Cierto? Si ¿Te acuerdas que nadie Quiso hacerse daño En ese juego? Nada, nada Porque estaba todo Definido A los dos les convenía Completamente efectivo Pragmático Croacia con mucho corazón Igualó los partidos Hoy simplemente no alcanzó Así es Quizá les reprocharíamos A los rivales de Francia No haber hecho Con más frecuencia Lo que hizo Argentina Poner a Francia abajo Porque esa media hora De Francia ante Argentina Después de recibir El segundo gol Creo que ahí brilló A plenitud el fútbol Que son capaces de desplegar Meten tres goles Y vuelven a lo suyo Nos replegamos Te vamos midiendo Como lo hacen hoy Incluso en la final Empezamos a ver Qué trae Croacia Y hay veinte minutos Muy buenos de los croatas Pero nunca Haciendo pensar A los franceses Que estaba en predicamento Su posibilidad de ser campeón En cuanto Francia Aceleró Atacó Hay una gran jugada De Mbappé por derecha Antes de que surja Esa falta Aparentemente mal marcada Sobre Griezmann Para el primer gol Pero ya habían reaccionado Los franceses Y así lo hicieron A lo largo del mundial Cada vez que necesitaban Daban un poquito más Contra Bélgica Que fue cuando más exigidos Tuvo que vérseles Quizá No vimos tampoco Su fútbol Porque arrancando El segundo tiempo Anotan ese gol El gol de un Titi Muy pronto Y otra vez vuelven A su juego Pero siempre Dominaron Las condiciones De cada partido Y del adversario ¿Se corona El mejor equipo O el más práctico? El mejor El mejor Y además Sí fue pragmático Pero sí creo que En general fue el mejor Es muy difícil Ahí Y entramos en lo subjetivo Yo pienso que Los que mejor jugaron Después que Francia Fueron Bélgica y Brasil Arriba de Croacia Que lo de Croacia Tiene un mérito enorme Tremendo Pero se le fue allanando El camino Algunos Los imponderables Del juego Lo favorecieron Y en los alargues Contra Dinamarca Bien pudo quedarse Quizá merecía quedarse Inglaterra los perdonó En algún momento O sea fueron Alargues Cuestionables Del lado croata Aunque tenga un mérito enorme Sí creo que fue más Lo que hizo Bélgica Que Bélgica Bien pudo perder Ante Brasil Cuando lo elimina Y Francia Bien pudo quedar Ante los belgas Cuando se enfrentan Creo que ahí estuvieron Los tres mejores equipos En esas llaves El punto más crítico Sí creo que fue ese Para la selección de Francia Cuando enfrentó a Bélgica Cuando Hazard Los condujo Durante 20 25 minutos Y los puso En serios predicamentos En esa primera hora Del primer tiempo De aquel encuentro Luka Modric Recibe el nombramiento Mejor jugador del torneo Ya casi nos vamos a pausa Y tienes que ir a otras labores Te parece Ah te vas a quedar Que maravilla Maravilloso lo que hizo Modric Yo se lo hubiera dado a Hazard Qué rápido te convencimos Me parece muy bien Yo al acabar el juego Por el tercer lugar Se le hubiera entregado a Hazard Ya No se preocupen Los que van a la final Aunque entiendo Que tienes que esperar A que acabe O hubiera dejado Tú Hazard Sujeto a lo que sucede En la final Si Modric O Griezmann Son de un nivel Tan sobresaliente Como parárselos Me parecían candidatos Pero lo entiendo Perfectamente Es subjetivo No quisiera Porque la FIFA A veces así Se maneja que empiecen Que empiecen a decir Bueno Dáselo siempre al subcampeón Como premio de consolación Messi hace cuatro años Modric Ahora con méritos Indudables ¿A qué francés A qué francés Se lo hubieras dado Por encima de Modric Puede ser que a Griezmann Sí Discutible Porque fue un jugador Fue el conductor Del equipo En los siete partidos Yo encontraría más discusión Válida Con Hazard No yo se lo daba Hazard primero Claro Sí Bueno Bueno Ahora le seguimos Porque los que siguen Festejando son Los franceses En todos lados Yo le diría al señor productor Se trata de levantar Los ánimos ¿Por qué cortarnos las venas? Yo sé que está feo Esto de Que el próximo mundial Ni siquiera en cuatro años Va a ser en cuatro años Y medio En Qatar Ahora va a ser Más larga la espera Pero hombre Yo creo que Tenemos que estar contentos Porque hemos visto Un muy buen mundial Ha sido muy entretenido A diferencia de otros Que han sido amarretes Demasiado tácticos Este ha sido entretenido Creo que se dio un paso adelante En materia de impartición De justicia En el fútbol De eso lo podremos hablar En un instante Porque tenemos listo A Manu Martín Desde la capital francesa ¿Cómo se está viviendo El título de La selección de Francia? Manu Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo Desde uno de los muchos puentes Del Sena Abarrotados de gente Las calles Los coches sonando Los claxons Todo París Está en la calle Celebrando El segundo título mundial De Francia Se ha vivido con intensidad Durante todo el día Más de 100.000 personas Junto a la Torre Eiffel Así está la gente En estos momentos En los Campos Elysios Más de un millón de personas Ya estaban Incluso antes de que finalizara el partido La noche va a ser Muy, muy, muy larga Aquí en París Y en toda Francia Porque nos cuentan Que toda Francia Se ha echado a la calle Para celebrar Lo que están celebrando Que son campeones Del mundo Mañana viene la fiesta grande Mañana llega el equipo Lo hará media tarde Si no hay mucho retraso Dicen que aterriza Sobre las 5 y media Y paseo triunfal Por toda la capital De Francia Hasta llegar Al arco del triunfo Donde ahí Con mucho más Que un millón de personas Seguramente Se celebrará Y os lo contaremos Un saludo Desde un París Muy feliz Wow Y en Zagreb También Hubo una gran concentración De fanáticos Para Vitorear A su selección Así vivieron Palmo a palmo Este encuentro Y Gemma Soler Nos tiene La crónica Saludos Gemma Muy buenas noches Para ti ¿Qué tal compañeros De Radio Fórmula? Saludos desde el FanFest De Zagreb Croacia Donde ya lo veis A nuestras espaldas Este momento Después del partido No es un momento triste Para este país Porque para ellos El premio El ser campeones Era llegar a la final Y eso ya lo consiguieron Aquí detrás nuestro En la pantalla gigante Se ha vivido Con muchísima intensidad El partido Un encuentro difícil Desde el primer minuto Pero con una Croacia Teniendo el balón Aplaudiendo cada jugada Chillando con cada córner Y después con el primer gol El del empate Este de Perisic Ha enloquecido Esta plaza A partir de ahí El equipo de Dalic Que ha bajado un poco Los brazos El momento del penal Toda la gente Los más de 50.000 Aficionados aquí Apoyando a Subasic No ha podido ser Poco a poco El equipo ha ido Bajando los brazos Y poco a poco También los aficionados Han ido resignando Una vez terminado el partido Ha pasado esto Se ha empezado A festejar A celebrar Que son subcampeones Lo vemos a nuestras espaldas Con gente Celebrando Gente Tirándose en la fuente También no sé si lo podéis apreciar Y en definitiva Gente celebrando Que han estado cerca Que le han jugado De tú a tú a Francia Que podían haber sido campeones No ha podido ser finalmente Pero para mañana Hay preparado Una gran rueda De los campeones Aquí en la capital De Croacia Que va a terminar Precisamente aquí En esta plaza Del Fanfest Donde van a ser recibidos Por todo lo alto Por las autoridades Y los aficionados Les van a aplaudir Como si hoy Hubieran sido campeones De hecho Todos los comercios De la ciudad Van a cerrar A la hora que lleguen Los campeones Los subcampeones Del mundo Sí pero campeones Para ellos Y ya lo veis Mucha emoción Quizá demasiada De unos aficionados En una ciudad Zagreb Que se prevé Que hoy Se va a dormir Muy muy poco Y que los festejos Van a ser largos Compañeros de Radio Fórmula Regresamos con ustedes Muchas gracias Gemma Y si esto no es muy común Para el subcampeón Tiende a ser Lo más doloroso Que te puede ocurrir En tu carrera Terminar como segundo En una final de Copa Del mundo Para Croacia Esto representa Con todo y todo Su mejor actuación En una Copa del Mundo Es un equipo Que debutó Apenas en Copa del Mundo No mucho tiempo atrás De reciente creación 26 años atrás Logró su independencia Y ahora era debutante En finales Pierde ante la selección Nacional De Francia Hablábamos Roberto De De esta Este sello Esta huella Que deja la selección De Croacia Porque aún en la derrota Pues los van a recibir Como si hubieran sido Campeones Si creo que dejan Un Muy grato sabor No quiero decir Que como la Holanda De los 70 Porque esa fue Por su forma de juego Esta por el corazón Si creo que va a ser Un equipo recordado En adelante Sin la infraestructura Sin un centro De formación Lo decía Fernando Palomo Hace un momento Los franceses Tienen Clairefontaine Tienen todo un aparato De formación De futbolistas En Croacia Eso no existe Sin embargo Sus jugadores Salen a curtirse Y a formarse Y a ser decisivos En los equipos Más importantes De Europa Parecido a lo que veíamos En esta plaza Sucedió algo En el estadio En el 4-2 Creo ya cuando faltan 10 minutos Cánticos De mucha gente Croata Creo que había Mayoría De croatas Cánticos No tenías que entender Lo que decían Para saber Que agradecían Que le agradecían A su equipo El haberse Entregado a tope Si claro que es Maravilloso Lo que hicieron Estos croatas También beneficiándose De lo que es El formato mundialista Así se van dando Los partidos Y puedes ir avanzando Portugal Así logró Hace dos años Claro Y Grecia Ya no digamos Algunos años antes En la Eurocopa No podemos ser tan osados Como para decir Croacia en este momento Es una de las mejores Cinco selecciones En el mundo Porque no lo es Y lo que tienes que buscar En casos como este Aplaudir Claro Festejar Con toda legitimidad Pero intentar En cada fútbol Que esto se produzca Con más frecuencia Te imaginas A otra Croacia Entre los finalistas Del próximo mundial Sería dificilísimo En cambio Francia Ya es un Asiduo Asistente A esas últimas instancias Por eso de la estructura Por eso de la producción De futbolistas A otros Además con una selección Muy joven Y cuando te pones a ver No solo los que estuvieron Tú ves el plantel titular Y es una cosa Espectacular Espectacular Ves a los suplentes Y ves a los que no vinieron Benzema Imagínate Benyeder Lacazette Gignac Bueno Gignac Imagínate En el lugar de Giroud Es que Ya lo digamos Benzema Ahí te encuentras Con que el técnico Tiene un material humano Muy pero muy rico Para formar Y tener lo mejor De lo mejor Con todo y todo No deja de ser increíble Y no podemos entender Lo de Olivier Giroud De verdad Que aún con esa variedad De jugadores Dijeras No hay delanteros No hay ejes de ataque Bueno si los hay Pero bueno Que se yo Si hubieran tenido Un eje de ataque matón Me puedo imaginar Lo que habría sido De esta selección De Francia Más dominante todavía De lo que nos entregó Pero Croacia Si creo que Nos deja ese gran sabor De boca Nada más para este partido Tenía el técnico Dalic A cinco jugadores Tocados Y en duda Por lesión Así se fueron levantando Yo no sé si Zubacic Tenía algún problema O no estaba al 100% ¿No te dejó esa impresión En alguno de los goles De que pudo hacer Un poco más De que tal vez Su estirada No fue la La que nos tenía Acostumbrados Si puede ser Pero no sabemos Si se deba a eso Porque en lo demás No lo vimos No vimos ese desgaste Al que suponíamos Que había estado sometido Bueno lo estuvo Por supuesto El equipo de Croacia Pero no vimos No vimos los efectos De ese desgaste Los ingleses No fueron capaces De forzar las cosas A tal nivel De llevarlo al renglón físico Y decir en lo físico Estoy más entero Croacia termina viéndose Mejor que Inglaterra En la parte final En el renglón físico Y en parte por eso Se impone Hoy no podemos decir Que los croatas Estuvieran cansados Yo si creo que hay un momento En que se resignan En que sienten La impotencia Ante un equipo Tan dominador Del juego Y de las circunstancias De cada jugada De cada balón Que jugaban Yo creo que si Lloris No regala Ese 4-2 El marcador Pudo ser más escandaloso Al 4-1 Ya estaba Vencida La selección de Croacia Que algún ánimo Recobró Con ese error de Lloris Muy bien capitalizado Por Matsukic Por supuesto Y dio para todo Esta final Se comentaba hace un momento Dio para un autogol Dio para la primera intervención Del VAR En la historia De una final Y haciéndolo de buena forma Dio para un espontáneo Bueno eran varios espontáneos Yo no sé en que momento Se colaron Porque se metieron Eran 3 o 4 Increíble Bueno le faltó al VAR Intervenir en otra Pero si en general El VAR Para mi llegó Para quedarse Hay que perfeccionarlo Pero es un avance tremendo No hubo una roja directa En todo el mundial Hubo un solo 0-0 Francia-Dinamarca Por motivos que ya mencionamos Y el VAR Tiene que ver con eso El VAR Propicia el juego limpio Y propicia el juego ofensivo Ya en los tiros de esquina No puedes jalonear Al rival tan fácil Porque no sabes En donde están las cámaras Que te están vigilando Un avance indudable El del VAR Y presa de esta situación Es que Neymar Queda expuesto Queda con un raspón A un gran futbolista Lleno de talento Ciertamente Pero que tiene unas mañas Que no son muy deportivas Que digamos Y quedó expuesto Ante todo este tema Inclusive le han marcado Un penal Que producto del VAR Terminan dando marcha Yo también creo que El video arbitraje Llegó para quedarse Si creo que se tiene Que ir avanzando Poco a poco Perfeccionarlo por supuesto Me parece bueno Que empiecen Por los errores Más grandes Por los errores flagrantes Porque puede haber muchos temas De interpretación En los que no nos vamos A poner de acuerdo Y nos vamos a volver locos Tiene que ser inobjetable El error arbitral Para enmendarle la plata Ese es un lado B Ese es un lado oscuro Yo te diría que Lo he visto En el fútbol americano Cuando ya entras En pequeñísimos detalles Ya entonces Encontraste el lado oscuro Del video arbitraje Y no se trata de eso Si creo que tienen que ir De lo más flagrante Empezaron bien Poco a poco Irlo puliendo Pues Roberto Te agradezco mucho Que nos hayas acompañado Hoy en ESPN Radio Fórmula Muchas gracias a ti De verdad que es un gustazo Tenerte por acá con nosotros Siempre para mi también Y haber compartido Esta Experiencia mundialista Maravillosa Si señor Gracias señor Roberto Gómez Junco Seguiremos en un instante Con ESPN Radio Fórmula En directo desde Moscú La noche en que Francia Se ha coronado Por segunda vez Campeona del mundo En el Luzdiki Batiendo 4 a 2 A la selección nacional De Croacia